Amadísimos hermanos, muy, muy buenas noches. Con esta cuarta semana de cuaresma, la palabra nos va conduciendo como el pedagogo que va llevando al alumno, alumno que no tiene luz. La madre que lleva a su hijo, a ti y a mí, nos va conduciendo para que lleguemos a la Pascua con un anhelo profundo, un deseo de ser lavados, de ser purificados. Así le decimos, Señor, atiende la voz de mi súplica. Señor, escucha la voz de mi súplica. Que todo mi corazón llegue hasta ti. Escúchame. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia. Cómo ha transcurrido esta jornada, cómo nos hemos preparado interiormente para cuando llegue, ya casi llega el día de la Vigilia Pascual. O sea, la fiesta de las fiestas, de nuestra resurrección, nos dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Gracias. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta es la hora para el buen amigo, llena de intimidad y confidencia, y enlaje al examinar nuestra conciencia. Igual que siente el rey, siente el mendigo, hora en que el corazón encuentra abrigo, para lograr alivio a su dolencia. Y al evocar la edad de la inocencia, logran el llanto, bálsamo y castigo, hora en que arrullas Cristo nuestra vida, con tu amor y caricia inmensamente, y que a humildad y a llanto nos convida. Ahora en que un ángel rosa nuestra frente, y en que el alma, como sierva herida, sacia su sede en la escondida fuente. Amén. Hermanos, nuestra alma, sacia su sede en la escondida fuente, el costado abierto de nuestro Señor. Reposamos nuestra cabeza en su costado, bebemos del agua viva. Y esto nos hace entrar en esta noche, con una confianza absoluta en el amor, en que somos amados. Y si tú te sientes amado, si te sientes amada, amas. Y el Salmo 85 nos hace experimentar que el Señor no nos abandona. Nosotros le pedimos como un pobre abandonado, y Él no nos abandona jamás, porque Él jamás abandona la obra de sus manos, que eres tú. Por eso tú le dices, tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú. Y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo. Porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame. Ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia. Que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Tu, Señor, me ayudas y consuelas en toda esta nueva semana. Tú eres mi consuelo. Tú eres mi auxilio. Y la primera carta a los tesaronicenses viene a ayudarte tanto en esta noche. Capítulo 5, versículo 9. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Digámosle juntos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Visita, señalación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz. Y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos entrar a reposar en paz. Y en manos de María, que intercede por nosotros. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. Feliz noche, hermanos. Un buen reposo. Gracias.